Estamos haciendo Fernet con Kaki. Kaki para el Fernet. Hoy se vino con un yercito la señorita Kaki. Es que hoy me... Hoy iba a decir algo, pero me iban a pensar mal. Hoy me recogen por aquí por la radio. ¿Puedo decir algo? Por favor. Mi pareja, mi saliente, se acaba de enamorar de su voz. Así que no sé si me va a dejar por usted. No, yo le acabo de decir que se quede tranquilo, que es lo de mi participación, es momentánea nada más. Nunca diga nunca. Que no se preocupe. Nunca diga nunca. Discúlpeme, vamos a hacer... Porque ya hoy en día, a ver, cualquier cosa puede suceder y... Los hombres, ¿le ha pasado que se enamoren de su voz? Sí. ¡Ah! ¿Ha tenido alguna propuesta indecente? ¿Ha tenido propuestas indecentes? He tenido, pero nunca personalmente. Nunca personalmente. Siempre te escriben. Igual que las mujeres se ocultan a veces detrás de un aparato de teléfono o alguna frase, entonces uno... Yo hoy voy a salir de la... La productora Romina desde su hogar me va a odiar. Tenemos, obviamente, la pregunta. ¿Estarías en pareja con alguien igual a vos? Pero yo también quiero que las mujeres u hombres que estén enamorados de esta voz... ...le hagan su declaración de amor a través de la vía telefónica. A Luis, mira si se ha formado una pareja. Mirá vos, eh, que empecemos a hacer ya una juntadita a la noche, practiquemos algo para el finde. Hola, viejo, qué alegría escucharte de nuevo. Y después de Coqui, ¿qué viene? Arro Rock. Ya tienes seguidores, Coqui, ya estamos de más en la noche. Porque hoy los viernes de 22 a 1, a medianoche, hacemos el programa Arro Rock, que es un programa de música de los 80 y los 90. Ah, bueno, no te la puedo bilir, no sabía. Luisito, esto no es Coca, papi. No, esto no. Esto es Coqui. Mientras tanto, Coqui, mía y Luisinho, les cuento que la gente ya se ha puesto en contacto con nosotros a través del 351-859-0858. ¿Qué voz de esa radio Fernet con Coqui? Coqui, se te escucha bombón. ¿Qué sería si te escuchó? Porque hoy es el día del caramel, iba a decir. Ah, del chocolate. A ver, otro mensajito. Hola, Coqui, bella mía, ¿cómo estás? Yo con la única que saldría sería, para, para, ah, yo con la única que saldría sería, con vos, porque estoy enamorada de vos y porque te amo con locura. ¿Enamorada? No, no, me escribió mal. ¿Cuándo vamos a poder salir a tomar algo, aunque sea, yo creo que a Rodrigo, todos los días escribe, querido Rodrigo. Es Rodrigo. Está enamorado. Claro que le dijimos que mandara audio, que si quería lo llamamos al aire, pero bueno. ¿Pero no hay foto? ¿Mandó foto o no? No mandó foto. ¿Sabemos de qué estamos hablando o no? No, no sabemos. ¿Son de tirarse a la pileta, chicas? No. No. No, y mira si llamo yo, Rodrigo, y tiene la voz de Luis. Ah, ah. Bueno, ¿le darías una oportunidad? No, mi corazón tiene dueño. Ah, claro. Escuchá con la voz que te lo digo, mi corazón tiene dueño. No, no hay caso, no me sale. El viejo habla de maravilla, dice, pero cantando es un queso. ¿De qué no estamos hablando? El viejo, ¿qué? El viejo habla de maravilla. Pero no me lo trates de viejo a Luis, te lo pido por la pípol irrespetuosa. Increíble, es porque no te creemos, dice. Bueno, cuando alguien como yo, nunca me dicen cigarrillo de coliflor. ¿Qué? A ver, para, para, pensemos. Me dicen cigarrillo de coliflor. Insumable. Exactamente. Es que con el olor que larga el coliflor. Claro, ¿quién se va a fumar un coliflor? Sí. Ahora, también nos siguen escribiendo. Hola, mis coquis, me encanta escucharlos. Que voz, arrón de Luisito. No estaría con alguien como yo, porque soy muy hartante y súper celosa. Nos dice caro por este lado. Y el último mensajito que leemos en este momento. Buenas, Fernet con Coqui. Primero, un beso enorme para la number one, Coqui. Con respecto a la consigna, nunca me centré en ver o buscar una mujer que sea igual o distinto a mí. El amor se va dando de una forma. Y en mi caso, cuando nos conocimos con mi esposa, hoy te puedo decir que es todo lo contrario a mí. Por eso creo que nos complementamos bien. El tema es que seas feliz, que no sufras, independientemente de si la otra persona es igual a uno o no. El programa está buenísimo. Los escucho desde Resistencia. Chaco, saludos para todos. Qué bueno. Escuchame, acabo de entrar a la publicación de Pulso. ¿Qué pasó? Y encontré mensajito. ¿En serio? Che, Carolina, Oliva, escribe todos los días. Es pariente suyo, Oliva. Por todos los medios escribe. A ver, sí, viviríamos bebiendo cervezas, comiendo en abundancia y saliendo de fiesta. Pero, agarrate... No, esto me parece que es otro día. Sí, pues es que hay mucha gente que escribe todo el día. Yo siempre me pregunto, esta gente trabaja. Nos interesa saber. Esta me gusta, mirá la, la, la. La actitud. Ojalá encontrar una pareja como yo. Compañera, atenta y fiestera sobre todo. Mirá qué boba. Constanza Vega. Hoy tenemos sorteitos, ¿verdad? Hoy tenemos premios para que te vayas a la expo casa. Le vamos a explicar a la mamá de Flavia. A mamucha. La mamucha de Flavia le dice ayer, hija, sortearon entraditas para la expo casa. No, mami, era para las expo. Ay, por Dios. Claro, la mamá ya la veía ahí entre medio de todas esas cosas de plástico. No, el tema es que yo le dije que iba hoy. Entonces se quedó como, ay, ¿por qué vas a esos lugares? ¿Qué vas a mirar? La nena carita de buena también tiene su... Sí, hay que aprovechar las ofertas principalmente. ¿Va a ir con Luisito? Voy sola, con amigas. Ah, bueno. Claro, así Luisito después lo sorprende, que no es una linda lencerina. Luisito se llama su marido, su novia. Luisito se llama mi novia. Mira vos. ¿Vio? La viene a buscar con velijita. No sabemos qué hay en la velijita. Ah, bueno. Los dos tienen una cara y bueno, bueno, de ahí nos proveemos. Dice que son los peores, ¿eh? Dice que son los peores. Yo ahí diciendo, ahí diciendo... ¿Viste que dice, esta carita de santita? Yo tengo una concepción distinta al respecto. No somos los peores, somos los mejores. ¡Oh! Usted es una lobita con piel de corderita. Exacto. Ahora, chicas, el tema de los signos. ¿Influyen en ustedes? O sea, que el otro sea de un signo, del otro, que sea más jodido, menos jodido. ¿Usted qué piensa, Luis? Y yo también lo analizo a muchos, el tema del... Hay mujeres o hombres que son muy celosos. Nosotros, por ejemplo, los cancerianos, somos tipos muy románticos. ¿Cuándo es su cumpleaños, Luis? 26 de junio. 26 de junio. Usted es canceriano. Es canceriano. ¿Usted, Flavia? Pisis. Pisis. ¿Usted, Alejandro? Libra. Oh, y yo de acuario. Todos, todos diferentes. Exacto. O sea, que jamás podremos llegar a nada. No. Capaz que sí. Viste que dicen tal signo con tal otro. ¿Vos sos virgo? ¿Qué es lo que hiciste? Yo soy acuario. Yo me guío por lo que sucede, por los hechos. Exacto, por lo que se siente. Claro. Si hay piel, no. Porque eso, chicos, es importante. Porque, hablando de la consigna de hoy, todo bonito con que si nos parecemos o no. Pero si no hay piel... No hay piel. ¿Amor a primera vista sí o no? Eh... Y... ¿No? Casi, porque la primera vez como que decir este, pero tú... ¿Qué se hace? Ay, no sé qué. A mí me pasé eso. Dije, am... ¿Y este qué se hace? La segunda vez no me pude despegar nunca más. Eso pasa, eso pasa. ¿Sos enamoradísa, Coqui? No. ¿No? No, 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 no. No, pero cuando me enamoro, agarrate. Agarrate. Cuando me enamoro... A ver, ¿te? Me acordes de la canción. Y bueno, esto es así. Yo creo que muchas veces tiene que ver... No sé si los signos determinan tanto. Sí te puedo decir que hay algunos signos que son muy complejos. Por ejemplo, escorpio. Escorpio. Escorpio, qué signo difícil. No conozco un escorpiano que no tenga la misma característica. Son jodidos, son complicados. Ah, los escorpianos son jodidos. Son jodidos. Y las escorpianas, mamita, agarrate. Difícil, ¿no? Muy pensativas. El signo es su chica saliente. ¿Es saliente o entran de su chica? Ey, depende del rato. Vamos a leer, chicas. Anoche estuvo tranquila. ¿Vale, carita? Parece que... ¿Cómo viene la cosa para este fin? Esta noche, dice. ¿A dónde va? Arranca. Hasta el lunes. Esto es derecho a este lunes. Yo te digo, yo llegué a la radio y lo primero que me dijo Ale, lo único que falta es coca. Porque el resto está. O sea, que está el ferne, pero no tenemos coca. Tenemos coca. ¿Y quién nos puede traer a la coca? Y bueno, si alguien... Y le decimos ahí a... Algún taxista mío que esté dando vueltas nos quiera hacer el favor de traernos una coca. Una coca de litro y si es de vidrio. Mejor. Quien nos traiga una coca de litro de vidrio. Unas latitas, si no, Coca-Cola común. Sí, lo que sea, le vamos a regalar un par de entradas para la expo estilo casa. ¿Qué te parece? Ah, me encantó. Me encantó. Escuchame una cosa. Si viene un taxista y nos trae Coca-Cola, le damos dos entradas para la expo casa. Taxista quien sea, ¿eh? Ah, es cierto. El primero que venga. Ahora sí les voy a pasar a contar porque el tema de hoy genera muchas preguntas. La gente se está analizando en este momento. Se está mirando al espejo y la foto de la pareja al lado diciendo, ¿se parece o no se parece? ¿O este me tocó a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? ¿Qué habré hecho? ¿Qué me pasó? ¿Qué es esto del karma, vio? Porque hay gente que te pasa. Uno reniega, pero cuando mira lo que hay afuera dice, ¡ay, qué suerte lo que tengo! Algo así como el perro es nada. ¿Cómo le pasa a usted con Luis? A veces no se valora, ¿viste? A veces no. ¿Cuál es su situación? Porque a todo esto no sabemos cuál es la situación. Yo estoy saliendo. Estoy saliendo con una niña. Estoy saliendo con una niña. ¿Con una niña? Sí, con una niña. Para, para. O sea, ¿la niña tiene que ver, tiene alusión a un sexo femenino, me acuerdo, o una cuestión de edad? No, no es una cuestión de edad. Ah, ah. Es más chica que yo. Pero pasó a los 21. Sí, por supuesto. No, no quisiera ir preso a esta altura de mi vida. No, igual no hace falta ahondar, porque es la vida privada de cada uno, pero díganos, ¿cómo se llaman? Ah, o sea, ¿le gustan las carneritas? Más o menos, más o menos. ¿Le gusta la carne joven? Ya no estoy para estar hirviendo. Y bueno, mire, Oliva hoy sale de joda, yo también, usted, vamos, y usted y Luisito, vámonos a los... Sí, vamos todos juntos. ¿Cuatro, seis? Vamos. Los ocho. Vamos a los ocho a las ex, pues, ya está. Buah. 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 revela que unido a todo lo que se había analizado hasta ahora, los dos miembros de la pareja no solo empiezan a mimetizarse, lo que decía Luis recién, sino que frecuentemente su parecido es lo que les atrajo. Pura genética, y acá empieza el tole tole, gente querida, porque muchas veces terminamos buscando a alguien que se parezca a nuestro padre o a nuestra madre. Exactamente. ¡Ay, no! Todo se pega hasta los más. Me da como asquito. No, no, no. Sí, lo que pasa es que uno está acostumbrado a pasarla bien, en casa, el viejo hacía todo, la madre te levantabas. Capaz que lo haces, claro, más que por lo físico, como que, claro, uno busca el apoyo paterno en un hombre, ¡ay, pero me da como impresión! Y bueno, es que hay rasgos, hay muchos rasgos parecidos a los padres o a las madres en nuestras parejas. Yo, en mi caso, yo creo que sí. En parejas de larga duración, este fenómeno es mucho más visible, más asado de la carga genética. Nuestros sistemas inmunológicos se atraen, así que vaya a resultar que el amor es pura química. Conclusión, es más posible que termines por parecerte a tu pareja, aunque no lo estés ni siquiera intentando. Es pura química, Coquín. Claro, aunque uno lo quiera negar, es pura química. Yo vi una vez un documental en National Geographic, creo, que hablaba de este tema, de incluso le vendaban los ojos a la gente y les hacían olerse la piel y no sé qué. Así es, claro. Todo tiene que ver con el sistema inmunológico, la piel, el olfato, la química. Exacto, sí, porque a veces es un lindo perfume, rico olor a piel, ayuda, ayuda. Hoy ya no pasa ni siquiera por la belleza, pasa porque obviamente, bueno, el otro sea higiénico, prolijo, sí. Exacto, sí, presentable. Uno ya no busca perfección, me parece, uno busca pobre, van a pensar que mío es un mono. Mientras tanto, chicos, les cuento que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, el resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas y ante un incendio comunicate al 08-108-888-38346. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Mis amigos, aquí estamos 7 de la tarde, 41 minutos, casi 42. Ya estamos metidos con la repetidora 90.7 en 4, 3, 2, 1. Estamos ya conectados a San Francisco a través de la 90.7.